Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad 5, semana 4. Antes de pasar a la anticipación, le damos esta foto. Aquí tenemos el momento que Patricia Fernández está siendo contratada como secretaria. Ella dice que ha estudiado seis semestres en la San Marino. Bueno, aquí la contratan en el maestrito porque le llama la atención. Aquí, llenando su contrato, ella solo lo lee y no lee las cláusulas. Ella se establece como secretaria. Aquí hace la pica y se cree la dueña del lugar. Anticipación, así vamos. El contrato. Actividad 1. Leemos y respondemos. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo. Esto a cambio de una determinada retribución va a su pago, su salario bajo. El contrato de trabajo es la herramienta básica para el buen funcionamiento del mercado laboral. En él se especifican las condiciones bajo las cuales un trabajo llevará a cabo determinadas tareas encargadas. Por el empleador. Del contrato de trabajo se derivan los derechos y deberes de las partes y una de las pruebas fundamentales cuando se solicita la ayuda de un juez en caso de incumplimiento o desacuerdo. Bueno, ¿se acuerdan lo que les dije aquí? Y Patricia solo está afirmando. No se está fijando que hay una cláusula en que más después vamos a hacer énfasis. Elegimos un trabajo que nos gustaría obtener y determinamos cuáles podrían ser los derechos y deberes de ese puesto de trabajo en un contrato. Trabajo que vamos a ver. Delegado del departamento de crédito. Deberes. Estar puntual en su trabajo. Vestir su uniforme. Respetar a clientes y compañeros. Informarse a quién entregará crédito. Tener control de deuda de clientes. Tener control de pagos de clientes. Ahora vamos con sus derechos. Respeto moral y físico. Que se le proporcione uniforme. Que se le respete horario laboral. Que se le pague las horas extras. Recibir puntual la paga. Vamos al ejemplo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí Patricia se está quejando de que la se queja de agresión verbal. Pues dice que la llaman peli teñida y que la amenazaron con que traperan el piso con su cabeza. Pero ella insultó a Betty diciéndole zapa por la condición física. O sea que Betty se viste bien feo. Es bien raro. Como que le dicen que parece asistente de círcoles. Pero no es bueno detallar eso porque uno tiene que respetar para que lo respete. Así como dice la doctora Polo. Respete para que lo respeten. He dicho caso cerrado. Y del gran martillazo. Porque es importante que ambas partes, empleador y empleado, estén de acuerdo con los derechos y deberes que estipule el contrato. Para dar por entendido bajo qué condiciones se contrata. Cuál será el reglamento a seguir y para evitar futuros conflictos. Y a la muchacha sí le falta respeto a los demás. Pero cuando le faltan respetos. Ahí ya es todo. Una sola queja, un mar de lágrimas y lamentos. Imaginamos una situación que podría darse cuando el empleador no posee un contrato. Describimos. Sea la licitación que lo mueven de un puesto a otro. No se le respetan los derechos laborales. Pues de palabra, todo se olvida. A veces es mejor tener un contrato para tener un respaldo. Vamos con la siguiente situación. Casi parecida a la siguiente. ¿Qué podría suceder si alguna persona firma un contrato sin leerlo? Es casi lo mismo. Aquí dice que no tenemos un contrato. Aquí no lo leyó. Demos la respuesta. Pues se expone a ejercer funciones que ignora que hará. Y la ley no tomará en cuenta sus quejas. Cuando vea el A, ahí llegamos al ministerio de trabajo. No le van a hacer caso si usted lo firmó. Se supone que ya estaba enterada. ¿Qué le están diciendo a Patricia en esta ocasión? ¡Patricia! ¡A recepción! ¡Armano! ¡Respeta mi contrato! Y a secretaria la mandan a recepción. Pues en su contrato dice que tiene que tener contento a su jefe. Y su jefe se va a sentir contento que ella va a cubrir recepción porque tiene un puesto solo. Y ella es la única indicada para pasar. Pero ella siente que la han bajado de categoría porque está en el primer piso. Secretaria está en el segundo piso. Se siente baja de categoría. ¡Armano! ¡Respeta mi contrato! ¡Más! Continuamos. Construcción. Actividad 2. Leemos. Elemento esencial del contrato de trabajo. Aquí nos van a la base para las futuras dos tareas que vamos a hacer. Pongamos atención. El contrato de trabajo puede tener diversas formas. Pero en todas ellas aparecen algunos elementos que son esenciales. Vamos a ver. Identificación de las partes. Los nombres, apellidos y dirección. Documentos identificativos de las partes que firmen el contrato. Tanto del patrón como el empleado. Tienen que poner su DUI, su dirección. Si es posible el NIC. Aunque el NIC ya está fusionado con el DUI. Fecha de inicio y duración de la relación de obra. Estos datos deben colocarse aunque sea un periodo de duración previa. Aunque por lo general le ponen contrato indefinido. Cuando ya ven que son buen empleado no lo quieren soltar. Domicilio de la empresa. Ubicación del centro donde irá a trabajar y realizar sus funciones. Que está en metro centro, en plaza Merlioz, en plaza Mundo, en metro centro Lourdes, etc. Descripción de la categoría o grupo profesional del puesto de trabajo. Explicación en términos generales de qué se trata el puesto de trabajo. Cuáles son sus funciones principales y obligaciones. Monto del salario inicial. Los complementos de salario. Y otras pagas adicionales, por ejemplo, un bono navideño o de año nuevo. Por lo menos hay empresas que dan un bono. Por lo menos el banco sé que lo dan dos veces al año. Por junio, diciembre. Otras no lo dan en semana santa, agosto y navidad. Vamos a poner el horario. Duración y distribución de la jornada laboral. Son 44 horas semanales. 8 de lunes a viernes a 4 del sábado. Algunos lo asignan para el domingo. Es lo mismo. Beneficios. Duración de las vacaciones. Por lo menos en los bancos. No cuentan los días de amosado y domingo. Solo le dan días laborales de lunes a viernes. Así le cuentan los 15 días. En total se agarra como 3 semanas. Plazo. Fin al contrato de trabajo antes de que finalice el periodo de prueba. Sin mayores consecuencias. Aparte. Particularmente no tienen que indemnizar al trabajador. A veces lo contratan por temporada. Para no pagar la indemnización. Aguinaldo. Nada de eso. Aunque por lo general aquí. Creo que aquí entra lo que es el gobierno. El gobierno paga un fideicomiso. El empleador recibe una cierta cantidad de dinero por parte del gobierno. Para que dé empleo a algunas personas. Y el gobierno lo mantiene por 6 meses. Si pasados 6 meses al empleador le gusta ver la persona como trabaja. Así que pasa a ser parte de su planilla. Ya de su paga ya. Ya no interviene el gobierno. Ya entra ya. Solo el empleador. El patrón. Aquí de a 3. Elaboramos un cuaderno. Un contrato para simular la situación laboral. Comparamos nuestro trabajo con el de otro. Y agregamos elementos que lo enriquezcan. Imaginamos que somos el empleador. Y leemos el contrato a nuestro compañero. Vamos a hacer un contrato. Aquí tenemos. Contrato individual. Lo llenamos. En este caso lo vamos a llenar. El siguiente. Ustedes lo van a llenar. Salvador. 6 de julio. 2020 en nombre. Aquí te hago Juan Carlos Ortiz Figueroa. Es el patrón bar. Conduí tanto. Representado probablemente por Yolanda Maribel Ponce Ortiz. Aquí encontramos tres gotas de aguas que jamás se van a unir. Yolanda Maribel y Ortiz. No creo que se quieran. Ponemos el DUI. Este es la representante legal. Ambos en domicilio de la ciudad de San Salvador. Comuna de San Salvador. En adelante el emperador y don Evernas hizo campo. Que es un nombre ficticio. Yo no me llamo Narciso ni campo. Solo no. Este es mi nombre real. De nacionalidad salvadoreña. Nacido el 31 de octubre de 1988. El día de las brujas. Domicilio en Sollapango. Allá voy de visita. No vivo allá. Comuna de San Salvador. DUI. Chuchuchuchu. Van. Nice to meet you. DUI. Proveniente de San Vicente. Mi ciudad natal. En adelante el trabajo. Se ha convenido el siguiente contratillo de trabajo. Con una duración indefinida. Así la moda. En la sede empresarial de la compra. Más adelante hemos explicado por qué le hemos puesto la compra. Porque es parte de la empresa que vamos a crear también más adelante. Son todos los requisitos que nos van a dar para las siguientes actividades. Son los requisitos. Ubicada en la calle Rubén Darío. La calle más famosa de San Salvador. Por tanto tráfico que se forma. Rubén Darío. 3.456 en la ciudad de San Salvador. Departamento de San Salvador. El ya denominador trabajador. Hará las funciones de digitar. De documentos de cancelación. De deuda. De los que dan. De los que dan. Queda un documento. Donde un. Cuando se ofrece un crédito. Quedan. De que la empresa está comprometiendo a pagar el crédito. Quedan adquiridos por la empresa. Además será el encargado de recibir los que dan nuevos. Quedan son documentos de pagado. Nuevos adquiridos. Como también el archivo administrativo. Esto y por último será el encargado de enviar el dinero de pago. De quedan a los bancos respectivos. Una vez le pagan el queda. Este tiene que arremesar el dinero. Y reportarlo en la cuenta de la contabilidad. Como ingreso. Ya más adelante vamos a explicar por qué la palabra quedan. Y cómo es. Cómo establecimos la empresa. Quedan y la empresa se llama la compra. La compra es una empresa que se dedica a comprar. Quedan a bajo precio y luego y los a cobrar. Más adelante lo vamos a explicar. El salario asignado será 450, 0 sobre 100 dólares estadounidense. Por nada la hora será de 40 horas semanales. Le estamos quitando el sábado. En horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5 pm. En dado caso se le necesita un tiempo extra se le hará saber por su jefe inmediato y se le recompensará ese tiempo con salario extra. Según la ley estatal todo empleado salvadoreño tiene derecho a sus vacaciones anuales. El tiempo cuenta a partir de la fecha de ingreso. Como también su aguinaldo de fin de año que será otorgado el 12 de diciembre del corriente año. Además esto se le reconoce el pago a los días de asueto nacional como los días no elaborados como sábado y domingo salario. Si un día de asueto, digamos 15 de septiembre, que hay un lunes, siempre se le va a pagar. Imagina que va a descansar desde el sábado hasta el lunes. Cláusulas de contrato. Por 5 minutos tarde en su puesto de trabajo se le descontará 2 días. Para que haya temprano. Por falta de un día elaborado, sin justicia se le descontarán 3 días. Motivos de cancelación del contrato. Por el momento las vamos a poner así. Más adelante las vamos a poner un discursivo de oposición. Pidan las cláusulas. Aquí en el momento las vamos a poner de un solo así. Motivos de cancelación del contrato. Involucarse de manera sentimental con sus compañeros. Ahí lo decimos todos. No vamos a especificar ni explicar. Número 2. Falta de dinero a la hora de arqueo. En más de 3 ocasiones. Arqueo es cuando le van a revisar cuánto dinero tiene. Y si le hace falta se lo van a descontar. Pero en 3 ocasiones lo van a despedir. Cuando los que usen la andeamos la carrera de contabilidad van a entender que es un arqueo más específico. Él le respeta a su mandatario y jefe. Ahí viene el viejo. Gran palabrota. Ahí lo clavan y lo van a quitar. Número 4. Involucarse en fraudes en contra de la empresa. O sea que le estén dando documentos falsos o estén robando. Ahí. Bien para afuera. Al carajo. El presente contrato se duele en dos ejemplares. Quedando en este mismo acto uno en poder de cada contratante. Uno le queda al empleador y otro le queda al empleado. Aquí tenemos la firma de la representante. Va todo hecha leña. Y el trabajador. Se hizo el 6 de julio del 2023. Continuamos. Ahora vamos con conectores de oposición. Tomemos nota porque cuando llenemos el siguiente contrato vamos a ocupar los conectores de oposición. Actividad 4. Leo. Los conectores de oposición son aquellas cuyas finalidades unir oraciones o palabras que están en oposición o sin contrato. O son contrarias de su significado. En ese sentido, en el discurso oral y escrito es usual que al argumentar haya una orientación determinada. Estas pueden ser afirmativas o de continuidad del discurso. O bien, puede ser contraria u opuesto. Por ejemplo, afirmativa. Le están saliendo los colmillos. Nos va a dar una mala noche. De oposición. Le están saliendo los colmillos, pero no se va a despertar en toda la noche. El primer ejemplo mantiene la oración argumentativa, pues presenta una conclusión esperada o lógica. En el segundo ejemplo, el conector pero relaciona una oración con otra e indica que su significado es contrario a lo que se podía esperar. Aunque el bebé que salga los colmillos podría dormir y permitir que las demás personas lo hagan. José Portales. Vamos a ver los marcadores de oposición. A pesar de, no obstante, pero, si no, sin embargo, por otra parte, por otro lado, al contrario, a un hombre. A pesar de, no obstante, los delfines poseen pulmones y, no obstante, pasan toda la vida en el agua. Pero, soy feliz, pero, no obstante, no estudia, sino que trabaja. Sin embargo, Julie desea ir a Hawái. Sin embargo, la mamá no la deja ir. Mi madre no quiere ir a la fiesta. Por otra parte, mejor para mí. Rebeca, por otro lado, es sólida como una roca. Si supieran la que yo conozco, me darían un like. La calculadora no lleva batería. Por el contrario, funciona con energía solar. Te olvidaré, aunque me duela. Consolidación. Creamos una empresa y le ponemos nombre y explicamos a qué se dedicará. Continuamos aquí. Ahí está. Aquí tenemos ya. Creamos la empresa. La vamos a llamar la compra. Así se llamará la empresa. Se dedicará a comprar deuda de otras empresas con un 35% menos de su valor. O sea, si el Quedan está por $1,000, ellos van a cancelar $650. ¿Cuánto nos queda de ganancia? $350. Valor de cobrar a los deudores. El lema será traiga sus Quedan. Aquí se los compramos. Realizamos una reunión de directiva de empresa y establecemos que puestos de trabajo se publicarán y cuáles serán sus salarios. Vamos a solicitar 5 gestores de compra de Quedan y gestores de cobre. Esas dos van a comprar los que quedan y los a cobrar. Salario, $600. Más bonos por cumplir metas. Secretaria bilingüe. Salario, $400. Un contador. Salario, $500. Un ordenanza. Vamos a corregir esto. Aquí es uno. En un momento vamos a corregir porque solo necesitamos un contador. No queremos dos. Corregimos. O sea, corregimos. Un contador, salario $500. Un ordenanza, salario $300. Y un motociclista, salario $300. Aquí también le podemos especificar que se le va a proporcionar la moto. Porque si, en dado caso, el motociclista tiene que proporcionar su moto, se le tiene que pagar gasolina y depreciación de motocicleta. Redactamos en el cuaderno los deberes y derechos de los trabajadores de nuestra empresa. Escribimos un contrato de trabajo atendiendo todos los elementos vistos en la construcción. Utilizamos marcadores de oposición. Marcadores vamos a ocupar en los derechos y deberes. Aquí está. Aquí la vamos a llenar. Ponemos al salvador. Aquí todos sus datos. Aquí vamos a poner el tiempo que lo queremos. Podemos poner indefinido. O por un periodo de seis meses. Ahí lo que gusta. Aquí está la sede, donde está la compra. Ahora, la empresa que creamos. Y como son varias plazas, vamos a hacer un solo formato. Plaza ocupar en la empresa. Secretaria, ordenanza, lo que sea. Aquí detallamos el salario. La jornada laboral. Y horario. Prestaciones según la ley. Vacaciones en guinaldo. Le detallamos cláusulas del contrato. Hoy sí vamos a la tarea. Marcadores de oposición. Número uno. Si es gestor de compra y cobro, recibirá un bono de 300 dólares, pero sí cumple su meta de compra y cobro. Establecida por su jefe inmediato. Todo empleado que no sea parte del literal uno, tendrá un bono de 200 dólares extra tres veces al año. En las fechas indicadas por su jefe. Sin embargo, no aplican, aquí está el marcado al contrario, no aplica empleados con menos de un año de labor. Toda llegada tarde no será descontada, aunque si esta ocurre en cinco ocasiones seguidas, si usted pierde derecho al bono correspondiente al periodo. No le van al bono de los 200 dólares. El pago de guinaldo será del 100% según el salario. No obstante, no aplicarán que no ejerzan bien sus funciones laborales. Si eso lo pasan chismeando, no les van a dar su bono. No obstante. Deberes del empleado. Todos los empleados deben respetarse, aunque no sea momento laboral. No dañar mobiliario empresarial. Por otra parte, si lo hace, puede ser motivo de despido. Todo empleado, a pesar de ser de oficina, puede ayudar en orden y limpieza. Número 4. Debe respetarse la hora de salida. Por otra parte, si se le necesita más tiempo, este debe acatar esa disposición. Aquí el presente contrato se firma a dos empleares. Ya saben que se entrega una parte que queda al patrón y otra que queda al empleado. Y aquí firman juntos. Que aceptan los convenios. Ahora ya simulamos una entrevista de trabajo y contratamos a los candidatos idóneos para el puesto laboral que se ofrece. Bueno, las ideas que podemos tener de entrevistador se estudia la hoja de vida. Tiene que estudiar la hoja de vida. Se pregunta el nombre para corroborar de que sea la persona indicada. Se le pregunta, ¿ha trabajado antes? ¿Por qué le gusta este puesto? Se analiza el tono para contestarla. Como si está nerviosa porque algo nos está ocultando. Se le mencionan las condiciones del empleo. Más o menos aquí la idea para hacer un contrato. Llegar presentable. Bueno, aquí le vemos un poquito mechudita a esta muchacha. Tenía que verse amarrada un poco o peinarse. Aunque se vea elegante, pero se vea un poquito de desorden. Llegar con ropa formal. Aquí también depende de qué tipo de trabajo van a hacer. Contestar con buen tono. Decir lo mismo que la hoja de vida. No va a decir una cosa. Y el currículum vitae va a decir otra. Por favor, no se pongan nerviosos. Que no se lo van a comer. Bueno, aquí detallamos si lo logró o no lo logró. Ahora vamos con práctica. Lo aprendido. ¡Wow! Ya finalizando la unidad 5. Actividad. Leo atentamente el siguiente comentario del texto. Un comentario sobre el señor Edgar Allan Poe. Una leyenda de la escritura. Ese es mi comentario. Pongámonos cocos que vamos a hacerle un comentario a esto también. Desde pequeña siempre he sentido curiosidad por este autor. Creo que Edgar Allan Poe podría considerarse como un autor clave en el género de terror. Mostrando una respectiva muy peculiar de los temas más oscuros. Tenebroso. Tenebroso. En este caso la editorial presenta una preciosa edición en etapa dura que reúne 14 relatos de este autor. Ahí tenemos como ejemplo el gato negro, el cuervo, el almohadón de pluma que me dio escalobreante al saber que una gran pulga estaba en la almohada. Chupando la sangre a la señora. No podemos decir que sean sus mejores historias. Algunas de ellas son más conocidas que otras. Por consiguiente resaltan más como el mítico el gato negro. Historia que ya la leímos. Pobre gato. Qué triste final. En cambio otras pasan un poco más de esa parte de vida. Pero siempre terminan calotantes. Por lo menos en los Simpsons creo que le hicieron referencia al cuervo. Ya le voy a picar los ojos a Bar. Un quejido sordo y entrecortante al comienzo semejante al soviasor de un niño. Que luego creció rápidamente hasta con vestirse de un largo agudo y continuo larido. Anormal, inhumano. Un aullido de clamor, de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo. Le damos de nuevo el texto citado. Como habla Edgar Allan Poe en su historia. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo semejante al sueño soviasor de un niño. Que luego creció rápidamente hasta que convertirse en un largo agudo y continuo larido. Anormal, inhumano. Un aullido de clamor, de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo. Uy, miedo. La ambientación es alucinante. En unas pocas líneas consigue dibujar todo un mundo cargado de matices y detalles que depoderan los pelos de puta. Sus personajes suelen estar bien desarrollados, determinan conocimiento, conociéndolos como si se tratan de historias de cientos de páginas. Acompáñalos en alguna de las escenas suponen ponerse en su piel. Dejar que nos transmitan sentimientos y emociones que nos ailan, consiguiendo que nuestros sentidos se centren solo en ellos. La pluma de Edgar Allan Poe es compleja, muy compleja, para la edad a la que va dirigida este ejemplar. Pese a ser relato corto, hay que sentarse con calma, si tiene razón, bastante calma, porque a veces no se entiende. El gato negro no mucho lo entendía, pero al final lo entendí. Y saborea cada una de sus páginas, pues no están pensados para devorarlos de un suspiro. Bueno, como me pasó con el almohadón de pluma. Al final entendí que era una pulga la que le chupaba la sangre a la señora. Como dije, son historias relatadas con una prosa compleja, que merece ser leída con tranquilidad. Si no entendemos algunas palabras, al final las vamos a ver como prosa, entre otras. Vamos a explicarla. Continuamos. Los relatos son intensos y cada una de sus frases toma un tono elegante y estudiado hasta el más mínimo detalle. Este hombre hace magia a la hora de generar una atmósfera oscura, consigue transportar al lector a otro mundo, donde sentirá la angustia, la desesperación y la inquietud de cada uno de sus personajes. En la mayoría de casos, la muerte es el principal y lo trata con un toque tan especial que descargará en el lector millones de sentimientos. Hay algo en el generoso y ennegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la fragilidad, fidelidad del hombre. En conclusión, los cuentos de Edgar Allan Poe son indispensables para cualquier lector. Bueno, recuerdo haberlo leído. Pero tan bonitas las historias, son una colección de cuentos. Respondo, ¿cuál es la opinión de la lectora sobre la edición del libro a la que hace referencia? No podemos decir que sean sus mejores historias, aquí las está haciendo pedazos. Algunas de ellas no son más conocidas que otras y por lo siguiente resaltan más como el mítico El Gato Negro. En cambio, en cambio, otros pasan un poco más de inexpercidad, pero siempre determinan calotante. Calondante. Calandote. ¿Qué será esa palabra? Algo fácil, divide el lengua para mí, pero ¿qué será? Calandote. Si gustan, puedes dejar en comentarios qué significa calandote. ¿Qué características presentan las citas sexuales que hoy comparten? Misteriosos, sobrenatural, terrorífico, la angustia, la desesperación y la inquietud. ¿Qué comentarios personales hacen sobre Edgar Allan Poe? Los cuentos de Edgar Allan Poe son inespecables para cualquier lector. Es el comentario que les da. Todos necesitamos leer este tipo de escrituras, eso es lo que nos quiere decir. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Cuál es la intención comunicativa? Pienso a adir a otros mediante sus argumentos a que lean las obras de este famoso autor. ¿Considero que la información proporcionada puede despertar el interés de los posibles lectores? Explico. Sí, porque nos menciona su mejor clásico, el gato negro. Sí, tuvo, bueno, el gato negro, algo en pro de los animales, está muy bonito. Que sus temas son de susto. Son detalles que despiertan la curiosidad. Por lo menos a mí cuando hablan de miedo sí me llaman la curiosidad. Además, agrega un texto de cómo él se expresa en las obras. Esa sería una forma más peculiar de contar las cosas. Busco en el diccionario el significado de los sinónimos de las siguientes palabras. Peculiar, mítico, matices y prosa. Vamos, la vamos a llenar en el cuaderno, vamos a... Aquí está. Peculiar, que es propio y singular de una persona, animal o cosa. ¿Cuáles son los sinónimos? Distintivo, propio, especial, particular, característico, diferente y diferenciado. Eso quiere decir peculiar y su sinónimo. Mítico, de él mismo, o relacionado con este tipo de historia, fabulosa, que es muy famoso, sobresale entre los de su género. Sinónimo, mitológico, legendario, fantástico, fabuloso. Matices, variación leve de tono, grado de iluminación, etc. ¿Qué sucede que se puede presentar en un mismo color? Sinónimo, tono, tonalidad, color, tinte, sombreado, señal, sombra, pintura. Uno de los sinónimos. Prosa, forma de expresión no sujeta a medida ni rima. Sinónimo, platica, eloquio, discurso, habla, larga. Conversación. Esas son prosas. Ahora nos dice. Leo con mucha atención y reescribo la conclusión. Dice que utilizo el informe que me proporcionó el comentario. Incluyo opiniones personales sobre la obra. Utilizo mecanismos de cohesión como conectores de relación y oposición. Vamos a ocupar los de relación y los de oposición. Utilizo el sinónimo de las palabras investigadas anteriormente. Las que se puedan. Después de todo esto expuesto, podríamos decir que Edgar Allan Poe es un gran escritor, pero no es el único. Por sus grandes narraciones. Asimismo, por la forma de expresarse, lo ponen en lo alto como uno de los grandes. Todo lo que usan en la materia de literatura sería bueno hacer uso de estas narraciones fantásticas y también distintivas. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues vamos. Vamos a seguir.